Buenos días para usted y para toda la audiencia. Bien, lo que tenemos de novedades es que el chico desaparecido, Fernando Bustamante, logró comunicarse con su madre el día viernes en horas de la tarde. A raíz de una tarea investigativa que se realizó por parte de la comisaria con aval de la Fiscalía de Río Segundo, se logró determinar de que este chico no había viajado a Mendoza, como le había dicho su madre, sino que se encontraba en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Florencio Varela. ¿Desde qué día fue que se hizo la denuncia que digamos y después empezó todo el trabajo de investigación? No, ni bien radicó la madre la denuncia, la semana pasada se comenzaron con todas las tareas investigativas, por ahí fue un poco corta la semana anterior, pero se realizaron todos los diligenciamientos de colaboraciones a policía de Mendoza.